Estamos de inmediato, ya el tiempo nos queda cortísimo, con el escritor español Agustín Fernández Magno. Nació en La Coruña, licenciado en Ciencias Físicas, y que presenta una obra que nos lo va a explicar, no sé ni cómo pronunciarlo, que es parte de una trilogía, Nocilla Dream, pero que viene de Nocilla Experience. Cada página es una ráfaga de luz cargada de referencias al pop, al cine, al video, a la ciencia y a la literatura. Es un caridoscopio ficcional, donde cabe todo menos el sopor, incluso las encuestas de un código samurái. Muy buenos días, señor. Muy buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Explíqueme, por favor, un poquito de qué se trata. Bueno, en realidad este libro es la segunda parte de una trilogía, efectivamente, el proyecto Nocilla, y bueno, básicamente de lo que se trata es de una mezcla de muchos referentes y muchos estilos de narrativas en una sola novela. Referentes de todo tipo, desde la supuesta baja cultura a la alta cultura, y ponerlos todos en un mismo plano. Pero es una novela, no es una teoría, no es una teoría. No, no, claro, es una novela, efectivamente. O sea, hay una historia, se cuenta algo, ¿cómo...? Hay muchas historias. Es una novela con muchos personajes, como digamos, planetaria, personajes de todo el planeta Tierra que están unidos por una serie de redes sumergidas y, bueno, que cuentan la peripecia de personas básicamente solitarias, ¿no? Que acontece tanto en Nueva York, como en Pekín, como en España, como en... en fin, en Argentina... Usted forma parte de lo que se ha dado a llamar la generación Nocilla. No he tenido tanta familiaridad con este tipo de literaturas, pero sí sé que rompen con una tradición de literatura más tradicional en España, con la típica novela como la conocemos, con un comienzo y un final. ¿Cuánto influye la tecnología, las nuevas formas de comunicación y de relación en esta forma de escribir? Bueno, influyen bastante. A lo mejor no de una manera explícita, pero implícitamente están ahí. Porque, digamos que hoy día recibimos una información absolutamente fragmentada que tenemos que ir armando en nuestra cabeza, ¿no? Por los medios de comunicación, Internet, los blogs... Entonces, todo este mundo fragmentado de información que parte de la nueva tecnología puede tener un correlato y debe en la novela, ¿no? Yo creo que una novela que no esté en el pulso de su tiempo, pues es una novela muerta. Lo que pasa es que... yo le digo que a mí me llama mucho la atención y me estoy extendiendo, pero es que me da mucha curiosidad. Es que la literatura es tradicionalmente lineal. La lectura de un libro empieza por una página, termina por la otra. A diferencia de lo que ocurre en una computadora que es... Hay mucha simultaneidad. Trabajamos con ventanas, con links, con... ¿Cómo puedes transpolar esa forma de concebir la comunicación, la información, el pensamiento en un aparato que sigue siendo pasar a una página? Sí, bueno, pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Esa es la pregunta que si eres suficientemente hábil y pues lo haces. ¿Se refleja bien? Bueno, en mí no es una tarea consciente. Yo soy poeta, vengo de la poesía, entonces funciono más por impulsos inconscientes, vamos a decirlo así, que conscientes. De alguna manera todo eso se va mezclando y fluye, y tú percibes que hay algo fragmentado, hay algo muy actual, pero que al mismo tiempo, como tú dices, pues empiezas por una página y terminas por la última, ¿no? ¿Y ese tipo de novelas son novedosas en forma? ¿Son más fáciles de llegar al público más joven o agarras un espectro más amplio de lectores? Pues mira, mire... Creo que tienes una página, un blog, que se ve que es bien visitado. Sí, bastante visitado, sí, sí. Eso es algo que me ha sorprendido porque cuando yo las escribí creí que fundamentalmente iban a llegar a un público más bien joven. Mi sorpresa fue cuando gente de todas las edades y de todos los, digamos, tipos de conocimiento, desde catedráticos de universidad a gente con estudios más primarios, pues les ha gustado, han tenido una recepción muy interesante, ¿no? Y tú vienes a estudiar, tú eres estudiado en ciencias físicas. Sí, sí. ¿Cómo llegas a la literatura? Bueno, básicamente porque para mí el discurso científico también es poético, ¿no? Yo cuando veo algo científico que me emociona, me emociona igual que cuando leo un poema. Y yo creo que en las ciencias hay una cierta poesía, solo que claro, hay que saber verla, etc. Entonces para mí nunca ha sido algo confrontado, las ciencias y las letras siempre han convivido, ¿no? Muy bien, muchas gracias Agustín Fernández Mayor. ¿Primera vez en el Perú? Sí, la primera vez, sí. Bueno, que la pasé bien. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. 10 y 4 minutos de la mañana.